Por tu cara sé que quieres, yo sé bien como tú eres Tú tienes hombres, te majas también Te gustan las mujeres, por amor nadie se muere Nadie, por amor nadie se muere A la disco ya no le cabe un alma Y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la modele Y a las heridas no le duelen Yo le traje el gol pa' que se revele Y formemos el DNR Porque por tu cara sé que quieres Yo sé bien como tú eres Tú tienes hombres, te majas también Te gustan las mujeres Estaba buscando una chica como tú, tú, tú A quien le toca juguemos caro cruz Ella no es tímida, es la multitud, tú, tú Si Rosita pa' la baby to' su crew La gente mirando y se desacató El maquillaje sacó Ella tiene un fan club Las gafas que al cielo si no la jump boy To' los carros deportivos con los R-Sport Ella a mí me roncó Y terminó llamándome, diciéndome que se hundió Va a salir y le mintió Dijo que no estaba de humor Que rico mami se sintió Por tu cara sé que quieres Yo sé bien como tú eres Tú tienes hombres, te majas también Te gustan las mujeres Por amor nadie se muere Nadie, por amor nadie se muere A la disco ya no le cabe un alma Y la nota subiendo los niveles Ropita sexy pa' que me la modele Ya las heridas no le duelen Yo le traje el gol pa' que se revele Y formemos el DNR Yeah Porque por tu cara sé que quieres Yo sé bien como tú eres Tú tienes hombres, te majas también Te gustan las mujeres 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 Gracias por ver el video.